¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video más de su canal favorito, ya lo saben, primera marcha. Así es, y pues como ustedes lo vieron en el título, ya se aproximan los tiempos de frío y de lluvia. Pero no me lo vas a negar, cuántas veces no se te han empañado los cristales en tu coche. Si quieres saber cómo podemos evitar el empañamiento, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Sin más que decir, vámonos con la intro. Así es amigos, y pues como ya les había mencionado anteriormente. El día de hoy les voy a mostrar unos productos que te pueden ayudar, ya que se acerca la temporada de lluvia y frío. Obviamente si tú vas en tu coche vas a evitar esto subiendo tus cristales. Pero deben de tomar en cuenta que las personas que tienen aire acondicionado, si lo usan por un tiempo largo, aquí vamos a tener un problema y un desgaste de combustible. Entonces el día de hoy nosotros estamos haciendo este video para evitar esos gastos de combustible. Y te estarás preguntando, ¿por qué se genera el vapor o el empañamiento en nuestros cristales? Pues mira, todo esto se debe entre la temperatura y la humedad del aire. Esto es obviamente entre la temperatura interior de nuestro coche y la exterior. Lo que va a pasar aquí es que va a haber un choque de temperaturas y por eso es que se genera ese vapor o ese empañamiento. El día de hoy te voy a mostrar cuatro productos que tal vez tengas en casa y uno que compramos en una tienda comercial. Así que sin más que decir, por favor, acompáñame a ponerlos a prueba. Pues miren, ahora vamos a pasar con los materiales. Y para esto primero quiero comenzar con la pasta dental o pasta de dientes. Puede ser cualquier marca, por eso no hay ningún problema. También nos habían comentado que se puede utilizar el famoso fabuloso o limpiador de pisos y que también ese te ayuda a desempañar los cristales. Vamos a ver si es verdad que funciona. En esta botella de color rojo tenemos jabón líquido para lavarse las manos. También nos comentaron que este producto también ayudaba a evitar el empañamiento de cristales. Vamos a ver, a ver si tenemos muy buenos resultados. También tenemos aceite menen o aceite para bebé. Este, pues obviamente, como lo dice su nombre, lo utilizan cuando tienen a un recién nacido o a un bebé. ¿Sale? Entonces vamos a estar utilizando este. También les habían comentado que está bastante bueno. Entonces vamos a probarlo. Y el último, que es el producto que ya les había comentado anteriormente, que es el famoso Afog. Este producto nosotros lo compramos en una tienda comercial. Y este es especialmente para evitar el empañamiento en los cristales. Este producto nos costó alrededor de 60 pesos mexicanos. Y lo puedes comprar en cualquier tienda comercial. Nosotros lo compramos en esta tienda. Ahora sí, vámonos con las pruebas. Ahora sí, amigos. Después de que ya terminamos de calentar el agua para comprobar. Ahora sí, por favor, acompáñame para que tú veas que los cristales se van a empañar. Después vamos a utilizar el producto para ver si es que esto va a evitar el empañamiento. Entonces, aquí tenemos ya la taza con agua caliente para simular el empañamiento. Quiero que vean, aquí se está viendo el vapor del agua. Cómo se impregna en el parabrisas de nuestro coche. ¿Sale? Entonces, ahora sí vamos a utilizar el famoso fabuloso o limpiador de pisos. Aquí yo ya tengo un pequeño trapo. Humedecemos. Este producto, recuerden que es para limpiar los pisos, para que huelan bien. Entonces, una vez ya que tenemos aquí el producto, vamos a empezar a aplicarlo en el parabrisas de nuestro coche. Vamos a hacer movimientos circulares. Y en este momento tenemos que esperar a que seque. Para que después podamos comprobar si el vapor se quede impregnado en el parabrisas. Después de haber hecho eso, con un trapo vamos a retirar los excedentes que le llegaron a quedar. Ahora sí, ya le echamos el fabuloso o el limpiador de vidrios. Ahora vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos el agua caliente. Y... ¿Qué creen, amigos? Pues, lamentablemente, se sigue empañando el parabrisas de nuestro coche. ¿Eso qué quiere decir? Que lamentablemente, el limpiador de pisos, oh fabuloso, no funciona. Vámonos con la siguiente prueba. Y en este caso vamos a utilizar jabón líquido para manos. Después, amigos, vámonos con el siguiente producto. Y este es jabón líquido para lavarse las manos. Nosotros lo compramos en un local donde venden productos de limpieza para el hogar. Entonces, nos lo entregaron en esta botella, pero puede ser cualquier jabón líquido. Por eso no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, vamos a destaparlo. Vamos a aplicar poquito jabón. Ahí se los estoy mostrando en cámara. Ahora, vamos a aplicarlo directamente en el cristal de nuestro coche. Vamos a aplicar el jabón. Aquí hicimos una división especialmente para ver que si realmente funciona cada producto. Entonces, vamos a aplicarlo. Y listo, ya terminamos de aplicar el jabón líquido en esta parte. Vamos a comprobarlo con el agua caliente. Oh, ¿qué creen, amigos? Este sí funcionó. Voy a hacerlo más arriba y quiero que vean cómo es que se empaña aquí nuestro cristal. Pero, si lo bajamos aquí donde le aplicamos el jabón, quiero que vean que aquí no se empaña para nada. Se impregna muy, muy poco. Entonces, podríamos decir que este producto funciona, pero muy poco. Quiero que vean cómo es que se borra súper rápido. Digamos que en una ocasión donde haya mucho frío y obviamente adentro de nuestro coche esté caliente, se vayan a empañar los cristales y posiblemente sí te pueda ayudar, pero muy poco. A este del 1 al 10, digamos que yo le podría dar un 5, ya que sí funciona, pero no es tan eficaz. Vamos con los demás productos para ver si esos funcionan. Después, amigos, vamos a utilizar el aceite Menen o aceite para bebé. Ahí se los estoy mostrando en cámara. Este, un seguidor nos había comentado que está bastante bueno, que funciona sin ningún problema. Vamos a usarlo a ver qué tal nos va. Entonces, igual vamos a aplicar un poco aquí nuestra pequeña toalla, ya que tenemos humedecida el trapo o la toalla. Vamos a aplicarlo aquí donde vamos a hacer la prueba. Este, déjenme decirles que pues sí es algo grasoso, pero puede ser que tal vez por lo mismo que sea grasoso, funcione. Vamos a aplicarlo bien en el parabrisas y después vamos a ir limpiando y quitando los excedentes que les llegó a quedar. Aquí pueden apoyarse de otro trapo limpio y seco. Vamos a hacer la prueba con el agua caliente a ver qué tal nos va. Quiero que vean, amigos, que lamentablemente el aceite para bebé no funcionó. Creo que funcionó más el jabón para las manos que el mismo aceite para bebé. Ya vieron que aún así se sigue impregnando el vapor o el empañamiento en nuestros cristales. Ahora, vámonos con el siguiente producto. El siguiente producto es pasta dental o pasta para dientes, no sé cómo lo conozcan en su país. Y este también aseguran quitar el empañamiento de nuestros cristales. Vamos a agarrar únicamente una pequeña gota, ahí se los estoy mostrando, y lo vamos a colocar en el parabrisas de nuestro coche, donde es donde más nos importa. Y después, con un trapo limpio y seco, vamos a quitar los residuos de la pasta que llegó a quedar. Esto, pues, para que también no nos estorbe a la hora de ver o manejar. Listo, amigos, ya retiramos el excedente de la pasta dental. Ahora sí vamos a hacer la prueba. Quiero que vean, amigos, que el agua está completamente caliente. Vamos a hacer la prueba otra vez. Recuerden, utilizamos la pasta dental. Y, ¿qué creen, amigos? Déjenme decirles que aquí obtuvimos muy, muy buenos resultados. Entonces, eso quiere decir que la pasta dental es una muy buena solución al empañamiento de cristales en nuestro coche. Y, al último, vamos a dejar el producto o el famoso AFOG. Como lo dice aquí en su nombre, es previene el empañamiento de tus vidrios. Este, como tal, es un producto especial para evitar esto. Entonces, vamos a probarlo a ver qué tal nos funciona. Humedecemos y vamos a aplicarlo. Este producto no es necesario limpiarlo porque solito se seca. Entonces, simplemente lo aplicamos, dejamos que se seque. Y, si ustedes quieren, pueden aprovechar y darle una segunda capa para ver que realmente lo hayamos puesto en todo nuestro paraíso. Vamos a dejar que se seque. Realmente se seca súper rápido. Quiero que vean, amigos, aquí ya tenemos el agua con vapor. Y vamos a hacer la prueba. Lo estamos poniendo aquí donde aplicamos el producto. Y no se impregna nada, amigos. Vean, está bastante bueno. Y, si yo lo pongo del lado donde no le aplicamos el producto, miren, ahí se está viendo incluso hasta la división. Entonces, yo les puedo decir que este producto está bastante, bastante bueno. A ver, amigos, pues ya terminamos de probar los cinco productos. Como ya les había comentado anteriormente, el fabuloso o el limpiador para pisos ya vimos que no funcionó para nada. De igual manera, después probamos el jabón líquido para manos y este sí funcionó, pero no fue tan eficiente o no duró por tanto tiempo. Después utilizamos el aceite para bebé o el aceite menen, como muchos lo conocen. Y este, déjenme decirles que la verdad no tuvimos muy buenos resultados, además de que manchó el parabrisas de nuestro coche. Ojo, aquí algo muy importante porque incluso hasta podemos perder la visibilidad y causarnos algún accidente. De ahí, nos pasamos a la pasta de dientes, que esta tuvimos muy buenos resultados, como se los mostramos. Este sí lo recomiendo, está bastante bueno. Si tienes problemas con el aire acondicionado de tu coche o cualquier cosa, puedes traer tu pasta de dientes en el coche o desde antes aplícalo. Y así te vas a evitar el problema de que se empañen los cristales de tu coche. Y finalmente, el último producto famoso o más conocido por Afog, este producto sí nos funcionó. Si ustedes algún día van a una tienda comercial o un centro comercial, váyanse a la sección de coches y posiblemente encuentren este producto, ¿sale? Ah, por cierto, y hablando de parabrisas y de cristales. Por ejemplo, si tus cristales empiezan a notarse un poco opacos, rayados o que en la noche empiezas a perder visibilidad, tenemos un video donde les mostramos cómo pulir el parabrisas de tu coche con óxido de serio. Si les interesa, les voy a estar dejando ese video aquí abajo en la descripción para que vayan a verlo y no se lo pierdan, ya que ese video, créanme que está bastante bueno y no se lo pueden perder. Esperamos, amigos, que este video les haya gustado, haya sido informativo, educativo y entretenido para ustedes. Y lo mejor de todo es que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna duda, creen que nos hizo falta otra cosa o incluso ustedes conocen otros productos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y tal vez estaremos haciendo una segunda parte. Si este video te ha gustado, espero que me puedas regalar tu grandioso like y créeme que en verdad me ayudas demasiado. No olvides suscribirte para hacer más en la familia de Primera Marcha y para finalizar, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo. Sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.